Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les traigo el video de preguntas y respuestas que me pidieron. Ayer a la noche subí un post acá agradeciendo por los 50.000 suscriptores y bueno, les pedí que si tenían preguntas que querían hacerme, bueno, me las dejaran en ese post y yo pensé que capaz iba a llevar como unos días hasta que hubiera más preguntas como para hacer un video, pero ya hay como, lo tengo acá en la computadora, hay como 60 preguntas, así que bueno, lo voy a grabar hoy y si no llegaron a hacer alguna pregunta y quieren hacerla, obviamente vayan y haganla y si les gusta este video, capaz aún no la semana que viene o en un tiempo. Quería volver a aprovechar para agradecerles por los 50.000 suscriptores, la verdad que para mí es como muy raro, se siente como muy irreal. Así que nada, muchas gracias a todos y bueno, voy a empezar con las preguntas. Voy a empezar con las más básicas, que hay como varias repetidas, que son cómo me llamo, qué estudio y qué edad tengo, me llamo Jazmín, lo tengo en el, o sea, si ustedes entran a mi canal, en la descripción lo dice, pero bueno, no está en el nombre, entonces es entendible que no lo sepan. Tengo 20 años, cumplí 20 hace unos meses y estudié una carrera que es licenciatura en geografía, no es para ser profesora, es la licenciatura. Hice un video de los primeros que hice, se los dejo por acá por si quieren saber más de la carrera porque es algo que como que mucha gente piensa que es otra cosa o que saberse capitales y no es eso. A mí me interesan los temas más abocados como a la investigación, así que nada, bueno, si quieren saber más de la carrera les dejo por acá el coso. Lo siguiente que me preguntaron un montón es cómo empezó esto, el canal o cómo surgió lo de Chica Vainilla y la verdad que es una historia como súper como simple en el sentido de que yo no lo planeé, o sea, yo siempre me considero una persona muy afortunada, siempre soy la típica persona que va caminando por la calle y se encuentra plata. La cosa es que yo nunca tuve mis planes subir videos, no es que yo tenía una cuenta y de la nada con un video la pegué y me empezaron a aumentar los siglos, no, o sea, no fue para nada ese caso. Yo el primer video que subí a Tik Tok, tenía algunos como medio tontos de antes, pero el primero que subí como de este tema fue el 23 de enero y lo decidí, o sea, decidí que iba a grabar ese video 10 minutos antes de que lo grabé, o sea que si un día antes o siquiera una hora antes de que yo grabase ese video me hubiesen dicho que a los 7 meses iba a tener como tantos seguidores y como tanta gente, no sé, como todo lo que me pasó después, hubiese sido como que no lo hubiese creído, no en el sentido de que me pareciera raro, sino en el sentido de que no era posible porque yo no había subido nada. Entonces ya desde ese punto fue raro. Lo siguiente que pasó fue que yo subí un video a Tik Tok, si me conocen de Tik Tok, bueno, ya lo sabrán, mostrando mi colección de productos de vainilla, era un video como muy simple y el video se hizo muy viral, creo que ahora tiene como 4 millones de vistas y la cosa no es que solamente el video se hizo viral, sino que la gente empezó a ir a comprarse las cosas que yo recomendaba a las farmacias, personas como digo, no solo de Argentina, de México, de Colombia, me etiquetan en videos, entonces claro, o sea, se hizo como viral el fenómeno y eso hizo que mi cuenta creciera todavía más y como les digo, yo antes no tenía videos, entonces empecé a subir videos a partir de eso, medio como un juego, como ah, bueno, quieren vernos en mi rutina de pelo, subo un Tik Tok sobre eso y también se me empezaron a hacer virales otros videos, seguí subiendo más y creo que ya en marzo tenía como 100.000 seguidores en Tik Tok y fue como muy poco planeado, o sea, no es algo que yo haya planeado, fue algo como muy afortunado. Yo la verdad que todavía como que no termino bien de dimensionar la cantidad de gente que me sigue, de hecho me pasa mucho que a veces entro a la cuenta de alguien y digo, wow, tiene un montón de seguidores, tiene 200.000, digo, wow, y yo después digo, y yo tengo 250.000, o sea, como que no termino de asimilarlo, es muy raro cuando es como en el mundo virtual. Y después a fines de marzo decidí crearme el canal de YouTube, de nuevo, o sea, no tenía como ninguna expectativa, simplemente me pedían videos que requerían más tiempo y tenían que ser videos claramente más largos y no los podía hacer en Tik Tok porque no permite más de tres minutos, dije, me creo un canal de YouTube y subo los videos que me pidan ahí y también se me hizo virar la cuenta en YouTube, no solamente que me fue a seguir gente que me seguía en Tik Tok, sino que también como, o sea, tengo distintos públicos, noto eso en las métricas, en Tik Tok es gente como más joven, en YouTube es gente un poco más grande, espontáneo, como que yo los seguí y bueno, o sea, subo los videos, me piden algo, los subo, nada, como muy así viendo qué va pasando y sin terminar de dimensionar todo lo que pasó en tan poco tiempo. Además, para que se den una idea, yo soy una persona como perfil muy bajo, o sea, no, nunca fue muy como de las redes sociales, seguro si le preguntasen a mis compañeros del colegio quién, o sea, un ranking de las personas que más propensas serían a ser, no sé, influencers o lo que sea, yo sería de las últimas, o sea, yo no tengo perfil de redes sociales, por eso también es muy raro cuando le cuento a alguien que me conoce y no sabe esto que tengo el canal y eso, y como que se quedan como shockeados y me conocen de la facultad, yo como súper estudiosa, súper perfil bajo, y es como medio chocante. Pero bueno, esa sería básicamente la historia de cómo comenzó mi cuenta de TikTok y de YouTube. Hay otra pregunta como parecida, pero que apunta otra cosa, que es cómo comenzó mi amor por el aroma vainilla, o sea, no la cuenta, sino el aroma. Creo que hay como tres aristas, lo primero es que siempre me gustó el aroma, yo tenía una muñeca que se llamaba Emma, de esas que les das agua, esas en peace, no sé, tenía esa muñeca cuando era chica, y tenía aroma vainilla y me encantaba el aroma que tenía. Pero más allá de eso, como más historia actual, en el colegio una de mis más amigas tenía, yo siempre iba a la casa y tenía dos perfumes de Victoria's Secret, uno era el Coconut Passion y el otro era el Bear Vanilla, y yo siempre lo usaba el Bear Vanilla, o sea, iba a la casa y me ponía ese y ella se ponía el Coconut Passion, y tengo ese recuerdo, como que la primera vez que probé un perfume de vainilla conscientemente fue en su casa. Ahora ya no hablo con ella, o sea, nos distanciamos porque sí, porque no sé, lo que sea, pero me encantaría decirle gracias a vos, o sea, capaz si no olía nunca ese perfume, nunca desarrollaba mi amor por la vainilla y nunca hubiese llegado a estar acá. Me preguntan qué opina mi familia sobre el contenido y mi crecimiento en las redes sociales. Es como que, no sé, o sea, si a mí me gusta, está bien, no hacemos como la gran cosa, por así decirlo. O sea, al principio fue mi papá como totalmente, es una persona como muy poco crédula de estas cosas, no sé cómo decirlo, como que para él todo es muy bueno para ser real, no sé, como que él hasta que no ve que efectivamente pasa algo no se lo cree. Siempre fue así, como es una actitud que tiene él. No se lo creía, por así decirlo, ahora ya es como algo normalizado en mi casa. Después me preguntan cómo hice mi intro. Es algo que, no que me costó en sí, sino que no sabía con qué hacerla, porque yo tuve en el colegio como artes multimediales, pero no sabía bien con qué programa armarla. La hice con Canva, hay un montón de opciones en Canva, pueden armarse, cambiar los colores a diseños, armar el suyo propio. ¿Qué otro aroma me gusta, aparte de la vainilla? En general me gusta como toda esa familia, que es la familia gourmand, como chocolate, café, esos aromas me gustan mucho. También los florales me gustan, pero ciertos, o sea, algunos no. Aunada de esa pregunta voy a unir otra que hizo otra persona totalmente diferente, que es ¿qué aroma no me gusta para nada? No sé si hay, no es que haya un aroma que me disguste, como que lo huelo horrible, a no ser que la combinación sea fea, digamos, pero un aroma que no me termina de convencer, como sensorialmente, es el aroma a sandía. No me gusta demasiado, no por la sandía, en sí, o sea, si yo huelo un perfume de sandía no me parece feo. El problema es que lo asocio a dos cosas que no me gustan. La primera es que lo asocio a la heladera en verano, o sea, abrimos la heladera en verano y olora a sandía, pero sandía tipo combinada con todos los otros aromas de la heladera, entonces me recuerda eso y no me termina de gustar. Y lo segundo es que la primera vez que viajé en avión, cuando era re chica, antes de despegar, comí chicles de sandía y después vomité todo, entonces como que tengo dos malas asociaciones con el aroma. ¿Por qué me empezó a interesar el tema de la higiene y de oler bien? La verdad no tengo registro de un momento en el que yo diga ahora me interesa eso, antes no me interesaba, o sea, siempre fui como así, como de personalidad, como media perfeccionista. Me acuerdo de ir a inglés particular a los 6, 7 años y me arreglaba, porque sí, o sea, es algo que yo siempre disfruté, me gustaba, tenía perfume Mujercita Sunny y usaba ese perfume, o sea, siempre, siempre fui así, no es que por algo específico desarrollé un interés en eso. ¿Cuál es mi helado favorito, vainilla u otro? No, me gusta más el helado de chocolate o cosas como, todo lo que sea chocolate me gusta, me encanta el chocolate. No es que no me guste el helado de vainilla, pero me gusta más el helado de chocolate. ¿Qué productos no usaría en mi rutina? Es como una pregunta media rara, o sea, no sé si habría algún producto que no usaría en cuanto a tipo de producto, por ejemplo, limpiador, exfoliante. Capaz algo que no usaría, llevándolo a la rutina facial, pero porque me da miedo, no sé, son los limpiadores de base aceite, o sea, limpiadores en aceite. Tengo un recuerdo de haber usado en 2021 y me broté, no sé si fue por eso o por otra cosa, pero yo lo asocio que fue por eso, entonces ahora quedé como súper reacia a todo lo que sea aceite en la cara. Una pregunta me regusta, ¿qué opino de los remedios caseros para el pelo o la piel? Creo que funcionan. Si probé alguno en específico y si lo recomiendo. Cuando era más chica usaba más, o sea, me hacía por ahí mascarillas de, no sé, mezclas raras en el pelo y ese tipo de cosas. No sé si las recomendaría por el hecho de que son como experiencias muy personales y al no ser cosas que están especialmente diseñadas para aplicarse o en piel o en cabello, capaz a mí me resultó o no tuvo ningún efecto negativo, pero como es algo, como les digo, muy personal, yo capaz tengo tal fécula de maíz, tal maicena y a mí no me hace nada o me sirve y capaz otro tiene otra y le genera un efecto adverso. Al no estar como comprobados o no ser productos cosméticos, no quiero recomendar algo que capaz después tenga algún efecto negativo en alguien, porque una cosa es recomendar una mascarilla al pelo específica y que capaz alguien no le resulte por su tipo de pelo, pero no le va a hacer mal en sí, o sea, no va a ser un producto que le dañe. Siento que eso es mejor consultarlo con, por ejemplo, con algún dermatólogo. Esta pregunta también está buena. Si pienso convertir este pasatiempo de las redes en un trabajo, la verdad es que no, o sea, dependiendo a qué se entienda como trabajo, no es algo a lo que me dedicaría exclusivamente por más que pudiese. Hay varios motivos por los que no lo haría si, incluso si tuviese la posibilidad de hacer solo ese y que me vaya muy bien. El primer motivo es que no me gusta mucho la idea de que la vida pase por las redes sociales. Como les creo que lo dije al principio, no soy muy fan de las redes sociales en el sentido de como todo el tiempo estar mostrando la vida en Instagram. Eso no me gusta, como que no siento que para uno mismo, por más que lo pueda disfrutar, en algún punto termina siendo como muy tóxico y a veces uno se olvida de vivir. No me gustaría que me pase eso. Pero más allá de ese tema como más personal, siento que el tema de las redes sociales es como muy, muy volátil. Capaz, hoy me puede estar yendo genial. O sea, digo, no sé, hace 5 años estaba súper de moda Instagram, ahora es más como para comprar cosas. Antes era Facebook, antes era otro. Pero entonces, nada, siento que así como van cambiando esas cosas, si uno se confía de que le va a ir bien siempre con esto, capaz después termina siendo contraproducente. Me parece que está súper bueno como para tener como algo que me encanta hacer, pero no algo de lo que voy a depender totalmente. Y el tercer motivo es que yo soy una persona que tengo muchas aspiraciones como académicas. A lo que voy es a que no dejaría de hacer actividades que yo toda mi vida aspiré o que aspiro como con mucha dedicación y que soy, o sea, me he dedicado mucho para poder lograrlas por capaz, no sé, dedicarme exclusivamente a hacer videos y ese tipo de cosas. Porque al fin y al cabo los videos los voy a poder hacer igual, voy a poder generar contenido igual, pero adaptada a mi rutina y a lo que sea que esté haciendo en otros ámbitos de mi vida. Me preguntan cómo empecé con todo esto de los aromas y me enseñó mi familia. No, 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 la verdad que no me enseñó mi familia. A mi mamá le gustan los perfumes, tiene varios. No fue algo como que alguien me enseñe simplemente como por interés propio o capaz por esta misma cosa de, no sé, yo siempre fui muy de oler las cosas, o sea, insoportable, o sea, voy a un lugar y digo hay mal olor y tipo tío desodorante, lo que sea, siempre, siempre fui así. Entonces siento que eso inevitablemente me llevó a que me interiorice con el tema de los aromas. Luego me preguntan qué estudio, que ya lo dije, en dónde, si me costó elegirlo y cómo equilibro subir contenido y estudiar. Está también re buena la pregunta. ¿Me costó elegirlo? No, en lo absoluto la elegí como a los 15 años y entré y hice el CBC cuando estaba todavía en el secundario. Empecé la carrera y metí un montón de materias y por eso ya casi me graduó. O sea, fue como muy rápido. Siempre estuve como muy decidida. Lo único que dudé, y no es que dudé en verdad, sino que también había empezado otra carrera y la dejé por el hecho de que no me iba a dar el tiempo para hacer las dos. La otra carrera que era ingeniería agrónoma, de la cual hice todo el CBC, pero no me daba el tiempo y me atrasaba mucho con mi carrera principal, entonces me pareció mejor hacer solo la principal. También me gustan mucho los temas de química, de matemática, entonces yo siento que geografía tiene un montón de eso. Yo estoy más como en el área física o natural y tenemos bastantes cosas de química, geología y todos los contenidos que yo quiero abordar, que capaz sí se salen un poco de lo que es la geografía en sí, puedo especializarme cuando termino en algo específico que me guste mucho y completar como esa parte, por así decirlo, con cosas de mi propio interés. Con respecto a cómo equilibro sube el contenido y estudiar, bastante bien, o sea, súper bien la verdad. Yo pensé que me iba a costar un poco, no el hecho de estudiar y subir cosas, sino de mantener mi promedio alto y, o sea, tenía mucho miedo cuando empiezo el cuatrimestre porque dije, no hay forma que subiendo videos que lleva un montón de tiempo vaya a poder mantener. O sea, ya me había mentalizado que capaz mis notas bajaban y no, o sea, se mantuvieron igual por suerte. O sea, soy muy organizada, entonces, bueno, por suerte lo puedo resolver bien. Luego me preguntan si pude empezar a monetizar los videos acá en YouTube y si me han mandado algún canje, pude empezar a monetizarlo, pero como todo lo que involucre plata en Argentina es imposible de cobrarlo, así que es como que no lo tengo en algún momento capaz lo pueda tener. Me han mandado algunas, bastantes cosas, pero más que nada como para que suba videos a TikTok y siempre trato de aclarar cuando me mandan algo y yo siempre también les aclaro a las marcas que yo voy a decir lo que piense el producto, entonces, si no me gusta, les voy a decir a la gente que no me gusta, no me parece cuando uno empieza a tener como más seguidores y la cuenta se vuelve básicamente, no sé, una publicidad constante. Después me preguntan si, aunque sea muy racional, o sea, que diga cuál es mi signo y esas cosas, yo no es que no crean los signos, o sea, me parece que en algunas cosas es acertado, mi problema es que yo soy de Tauro y todos los horóscopos y las cosas que leo dicen que como que lo que más nos gusta es dormir y comer y yo no hago demasiado de las dos, o sea, no soy como muy fan de ninguna, me gusta levantarme temprano, no duermo mucho, comer sí me gusta, obviamente, pero normal, o sea, nada del otro mundo, entonces, como que ya cuando empieza todo diciendo eso, me digo que no me gusta. Tauro, tengo luna en acuario, bueno, no sé, les voy a poner por acá, saco mi carta astral y lo pongo por acá. ¿Cuáles son mis tips básicos de estudio? ¿Y cómo rendir bien un examen sin morir? Mis tips básicos de estudio no es un tip de estudio en general, sino ser organizados, yo creo que es la clave en la vida, para la vida en general, pero sobre todo para el estudio, poder organizarse con la técnica que sea, con la técnica que a ustedes les sirva, pero organizados no hay con, o sea, no hay nada mejor que ser organizados. Ya lo habéis dicho en otros videos, a mí me gusta estudiar con fichas, les voy a mostrar, me refiero a estas fichas tipo de biblioteca, yo les digo así, me encantan, siento que son pequeñas, ayudan como a sintetizar bien la información, porque son chiquitas y hay que resumir, yo estudio con eso. También del tema estudio me preguntan si haría un video de mis tips de estudio, ya lo hice, yo creo que capaz, no sé, no lo vieron tanto, lo subí hace creo que un mes y medio, dos meses y no tuvo muchas vistas, o sea, yo pensé que no les había gustado. Y bueno, para terminar nuestra pregunta, que me encantó también, si mi canal no fuese de aromas e imagen personal, ¿de qué sería? Me encanta la pregunta porque si yo tuviese un canal de YouTube, por otra razón, sería otra cosa como totalmente diferente. Como les decía, a mí me encanta el tema como de las matemáticas, siempre fui como muy de los, no sé, me resuelvo cubos rubik, tengo un montón de cubos rubik, me encantan, tengo un récord de 20 segundos, entonces creo que mi canal estaría como más orientado a eso, o sea, nada que ver. Estos dos son mis favoritos, este es el normal y este es el mi error, no es que sería de cubos rubik, pero me gusta mucho el tema de los, no sé, el método Trachenberg, los teoremas, el teorema Fermat, como todo ese tipo de cosas matemáticas, pero que van más a lo teórico, lo mismo con la física, la física teórica me encanta, probablemente tendría un canal sobre eso. Es algo que me parece bastante gracioso porque es como totalmente diferente, y me parece que está bueno también decirlo porque muchas veces la gente piensa que, no sé, la gente que es como estudiosa o que, como que medio se plantea como una dicotomía, también pasan las películas, ¿no? O sea, la chica que es re nerd y siempre está como desarreglada, y la otra que es la popular, está súper producida, siempre se trata como de instalar eso, me parece importante poder remarcar que no necesariamente es así. Así que bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy. Hay otras preguntas, pero son como más de productos, eso lo voy a hacer en otro video o lo voy a incluir en otro. Si no habían visto el post y quieren hacer más preguntas, háganlas y en el próximo video, si es que a ustedes les gustó, las respondo. Y bueno, si les gustó el video, los invito a que le den like y que se suscriban al canal. Y de nuevo, muchas gracias por los 50.000 suscriptores.